City Park, Barrio San Pedro, Avenida Víctor Mateauda, varios juegos para chicos y grandes, Rueda Gigante, Twister, Rotor, Trencito, Carrusel, Pescadería, Helicóptero, Dragoncito, Cama Elástica, Chute al Gol, Juego Cerro Limpia, Juego de Argolla y varios juegos más. Te esperamos todos los días, desde las 18 horas, sábado, domingo y feriados, desde tempranas horas, entrada libre y gratuita para todos, vení a pasar un buen rato con amigos y familiares. City Park, Barrio San Pedro, Avenida Víctor Mateauda, a dos cuadras de la Copetrol. Te esperamos, no faltes. City Park, Barrio San Pedro, Avenida Víctor Mateauda, a dos cuadras de la Copetrol. City Park, Barrio San Pedro, Avenida Víctor Mateauda, a dos cuadras de la Copetrol.